Toma, papel, tiras en la chela, relájense, disfrútenlo. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? María Lechida nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy vamos a hacer una receta súper súper rica y muy especial que tiene mi abuela. Vamos a hacer pan francés, ¿ok? Súper rico, la receta que tiene mi abuela con canela queda delicioso. Así que vamos a empezar, ya saben qué hacer, agarrar un pluma de papel. Si no soy una chela, relájense, esta es la receta de Tamás número 100. Pues ahí estuvieron ya los ingredientes. Vamos con la primera lectura, se las explico súper rápido. Lo que vamos a hacer es revolver bien el huevo con un tenedor, agregar ahí un chorrito de leche, un poquito del azúcar y un poquito de la canela. Eso lo revolvemos súper súper bien. Vamos a pasar las rebanadas de pan por ahí, así con la orilla, mi abuela no se la quitaba. Pasamos, 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 pasamos al sartén con una nadita de aceite. Ya que están, lo sacamos y espolveremos otra vez un poquito de azúcar, un poquito de canela y eso es todo. Quedan súper ricos. Se pueden hacer con este pan o con pan integral también, como los prefieran. Prefieran, ¿ok? Vamos a empezar. Pues empezamos luego y luego con nuestra mezcla especial para el pan francés. Tenemos los tres huevos ya. Esto lo voy a ir así tenedoreando, revolviendo bien, 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 que se deshagan las yemitas y que quede esto de un color muy uniforme. Vamos a poner aquí mismo, ahorita les sigo revolviendo, un chorris de leche, de la que quieran realmente, un chorrito nada más. Vamos a agregar un poquito de la canela en polvo aquí directamente en la mezcla, después va a llevar un poco más. Y agregamos también la cucharada, bueno, un poquito menos de la cucharada de azúcar porque después igual lleva otro poquito, ¿ok? Esto vamos a revolverlo súper, súper bien unos minutos a que quede 100% uniforme y por aquí vamos a pasarnos el pan. Así quedó ya nuestra mezcla con la canela y demás. Vamos a ir poniendo las rebanadas Dupain, así, un poquito por uno, por otro, que se impregne, escurrimos y vamos a ir directamente acá, ¿ok? Con una nadita de aceite nada más. Vamos a irlos pasando a que quede pues cocido el huevito, que quede crujiente toda esta onda y casi que eso es todo. Ya están quedando nuestros panes, ahorita les enseño, están quedando deliciosos. El truco de esta receta es ponerle suficiente canela, azúquita, como esa combinación entre canela y azúcar que le da el toque maravilloso. Siempre usar un poquito de leche en el huevo y sobre todo no usar mucha grasa. La mayoría de la gente lo hace con matequilla, eso hace que quede un poquito más grasoso. Entonces ahorita van a ver estos. Le puse una nada de aceite, una embarrada vilmente, ahí la vieron. Y quedan la verdad súper crujientes, quedan muy, muy ricos, ahorita ven. Vean por favor este color dorado maravilloso. Estos cuatro ya casi, casi que están, ya los voy a sacar. Y así calientitos les vamos a poner un poquito entonces más de azúquita y canela. Ahorita vamos a poner estos más y seguimos. Vean cómo están quedando estos, qué ricos se ven. Ya les puse aquí un poquito entonces de canelita y azúcar. Y ya seguimos con la siguiente ronda, ya casi están tan bien. Entonces casi que ya estamos listos para probar. Pues qué les digo, la receta número 100 resultó ser una delicia y aparte está, la verdad, regalada. Y vieron cuánto nos tardamos nada. Esa mezcla ahí con la lechita y la canela es lo que le da ese cromo crujientito y sabor delicioso. Vamos a probar, obviamente, este sí, no me lo pierdo. Una pequeña dos morguiditas. Solo una morguidita para probar. La verdad es que si no lo hacen, no sé por qué, no pierdan su tiempo. Háganlo por favor de desayunar, de cenar, de lo que quieran el fin de semana. Cuando quieran, inténtenlo por favor. Está delicioso. Me cuentan cómo les va, me mandan sus fotos y videos a ver cómo les queda. Ya saben qué hacer, regálenme la clamarita. Déjenle click, suscríbanse en el canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Los dejo con un beso. Chao. ¡Uy, está riquísimo!